San Juan de Lurigancho denunciaron que trabajan desde el mes de diciembre del año pasado sin contrato y sin uniforme. Ellos ahora temen ser despedidos y que sus días trabajados, pues, no sean reconocidos. Tenemos hijos que van a estudiar, tenemos hijos que tienen hambre, tenemos gastos en la casa, vienen los pagos de luz, agua. ¿Quién los va a reconocer esos días, señor? Es la indignación de un grupo de serenos de San Juan de Lurigancho que a solo un mes del inicio de la nueva gestión reclaman el retraso en el pago de sus sueldos y de un presunto despido arbitrario. De noche a la mañana que nos digan que no hay presupuesto. Entonces, ¿para qué han puesto un convocatorio para que puedan trabajar tanta gente? Mira, somos más de 300 postulantes y de los cuales ahora han ingresado, dice, solamente 60, 70, nada más. Así no haya trabajo, entendemos que no hay trabajo, pero deben respetar nuestros días laborados. Eso es lo que pedimos. Gran parte de estos serenos empezaron a trabajar desde el 31 de diciembre en diferentes labores de seguridad ciudadana. Todos ellos llegaron tras una convocatoria y trabajaron durante más de un mes sin haber firmado ningún contrato, confiando únicamente en la palabra del alcalde Alex González. Nos convocaron el 31 de diciembre. Desde el 31 de diciembre yo, mi persona, ha pasado año nuevo, incluso de madrugada en el Palacio Municipal. Incluso le dimos la mano al alcalde, el alcalde salió y dijo, ustedes van a tener un puesto de trabajo así como me apoyan. ¿Le pareció sospechoso trabajar sin un contrato, un documento? Cuando hicimos capacitación en todo eso, nos dijeron que sí, no se preocupe, que el pago va a haber puntual, claro, que le apoyemos como vecinos y todo va a salir bien. No solo trabajaron con la preocupación de no tener un contrato, sino que estuvieron expuestos a más de un peligro por no contar con implementos necesarios para su labor. Y el alcalde nos prometió, nos prometió un puesto y se aprovechó la necesidad de nosotros, donde nosotros hemos estado exponiéndonos así como ustedes nos ven, de noche a los fumones, a los delincuentes, en un parque, donde, señor, si ustedes nos ven así a las 2 de la mañana en un parque, ya van a pensar que somos Serenago. No nos dieron el uniforme, no nos dieron. Un compañero me prestó un chaleco para identificarme que soy de Serenago. Por su parte, el alcalde, Alex González, se comprometió a cumplir con el sueldo de los trabajadores. Son locadores temporales, hay un tiempo que demora el procedimiento para poder generarles los fondos, se les va a pagar en las próximas horas, eso es lo que me acaba de informar el gerente administrativo, en las próximas 48 y 72 horas tendrán sus pagos por el mes que han trabajado. Por último, el alcalde mencionó que desconocía la situación laboral de estos trabajadores y señaló que parte de ellos podrían seguir trabajando después de analizar el presupuesto del municipio.